Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes Vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes, que el día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, que en la calle la familia todo a todo Vos sabes, que vamos a cambiar la vida Vos sabes, que me quedo, nunca van solo, solo Los observo, que tu madre te me hace, me hace sentir fuerte Vos sabes, que tu madre te me hace, me hace sentir fuerte Algunos siguen dudando si existe el amor Y se siguen preguntando a dónde llega la razón Pero yo no me olvido de todo lo que me diste Te lo digo con una mano en el corazón Que no es fácil poder hacer el bien sin mirar a quién Que nos falta por todos lados como salimos esta vez No necesitamos nada de lo que perdimos Pero no teníamos nada, pero nada que ver Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos Y no me olvido de tus caricias Y no me olvido de tu dolor Que pensaste en nosotros primero No te acordaste solo de vos Para que hubiera para almorzar Y que tuviéramos en que soñar No lo dudes de todo eso No me voy a olvidar Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos A los dos Y no me olvido de tus caricias Y no me olvido de tu dolor Que pensaste en nosotros primero No te acordaste solo de vos Para que hubiera para almorzar Y que tuviéramos en que soñar Te lo juro de todo eso No me voy a olvidar Solo confío en su voz Solo le creo a esta única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos A los dos Solo confío en su voz Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la soledad Yo pensaba que la vida Yo pensaba que la vida Quisiera ayudarla Quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Eres el aire Que quiero respirar Ángel Ángel Que alivias mis heridas No te alejes Que muero si no estás Ángel Llévame en tus alas A la cima A la cima De este gran amor En tu alma En tu alma Vive mi esperanza En tus manos Está mi corazón Ángel Que la excusa me olvidar Él es el aire Él es el aire Que quiero respirar Ángel 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 Que alivias Mis heridas No te alejes Que muero si no estás Ángel Llévame en tus alas Lévame en tus alas De este gran amor En tu alma Vive mi esperanza Gracias por ver el video